Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. Hoy les voy a enseñar cómo se prepara este bizcocho súper esponjoso, sin gluten, sin lactosa, con pocos ingredientes, pero está genial. Este bizcocho, esta receta la preparé para el Día de la Madre y fue la delicia de todos. Espero que les guste, les puedes poner como ves por aquí pedacitos de manzana, pera, por dentro, por arriba, y las manzanas quedan como una compota, es espectacular. Espero que les guste, comenzamos. Necesitaremos 100 gramos de maicena o almidón de maíz. Como ves aquí lo estoy pesando todo y lo voy vertiendo con una cucharada. También necesitaremos 50 gramos de harina de arroz. Así mismo. Y también le agregaremos 50 gramos de almendras molidas. Si no tienes almendras molidas no te preocupes, estos 50 gramos se los agregas de harina de arroz. 15 gramos de polvo de hornear, una cucharada. Si no quieres hacer esta receta con harina, puedes agregar todo de almendras molidas. Que también queda delicioso el bizcocho. Le vamos a agregar 4 huevos. Y batimos estos huevos mucho, mucho hasta que espumen y queden como una crema. Así como ves. Y cuando logre este punto de crema, le agregamos 100 gramos de azúcar morena. O azúcar normal si no tienes morena. Pero el morena le da un color espectacular. Le agregamos también 60 mililitros de aceite vegetal. En mi caso lo estoy agregando de girasol. Y seguimos batiendo muy bien hasta que se integre todo. Vainilla al gusto. Si no tienes vainilla, pues cualquier otro sabor también sirve. Y si haces las recetas, por favor comparte conmigo. Estas son las redes en donde estoy. Si compartes con el Instagram, me llega mucho más rápido todo. Seguimos batiendo hasta integrar muy bien todo. Miren, miren que cremoso está. Ahora le agregaremos la mezcla de las harinas. Poco a poco, con paciencia. Y por parte. Miren hasta ahora cómo está la textura. Tiene que ser bastante cremoso. Tiene que tener un punto específico. Especialmente si le vas a agregar, como en mi caso, frutas por dentro. Tiene que tener la masa un grosor específico. No puede ser muy líquida. Porque si no, no va a subir bien el bizcocho. Y las frutas se irán abajo. Ahora, necesitaremos dos manzanas y una pera. Si le agregas manzana y una pera. Puede ser todo de manzana. Una manzana y una pera la cortamos en trozos. Y la vamos a agregar en la masa. La otra la cortaremos más tarde. Es para los adornos de arriba. Miren, esta es la textura que tiene que tener. Así de gruesa tiene que quedar. No muy espesa, pero tampoco muy líquida. Esta es la textura perfecta para que no se vayan para abajo los trozos de fruta. La cocina, todo tiene truco. Ahora, en un molde, que ya me lo has visto anteriormente, porque me encanta el oso para pan, bizcocho, para todo. Engrasamos muy bien con aceite. Solamente hace falta esto, engrasar con un poco de aceite y listo. No hace falta forrarlo con papel ni nada. En este tipo de molde. Este fue el mismo molde que utilicé para el directo. Si no lo has visto, por aquí arriba te sale la tarjeta, clica sobre ella y te sale el directo de pan sin gluten. Allí te expliqué cómo hacer pan sin gluten en directo y respondí todas las preguntas más hechas del canal. Y las dudas sobre los panes y sobre la celaquía en general. Bueno, y sobre todo en general, sin gluten. Miren, una vez vertemos la masa en el molde, vamos a hacer esto, alisamos un poco. Y ahora, ahora sí, cortamos la manzana que faltaba. Le quitamos el corazón y la cortaremos en dos partes y la cortamos así como me has visto. Esta forma de cortar la manzana nos dará un efecto muy bonito en el bizcocho. Miren, y lo colocamos así o de la forma que quieras. Así, a mí me encanta porque queda tan bonito, crece el bizcocho alrededor y es perfecto. Eso sí, para que agregues alrededor, como he dicho anteriormente, la masa tiene que tener una textura específica. Como la que te he mostrado, así que pendiente. Si no tiene esa textura y está muy líquida, le agregues un poquito más de harina de arroz. Vamos a hornear. En mi horno es eléctrico, calorario de abajo, 30-35 minutos. En tu horno puede ser un poco menos, si es de fuego o gas o un poco más, si tiene un poquito menos potencia. Eso es ir observando. Después de los 20-25 minutos, probamos con lo del cuchillo, a ver si sale seco. Está listo el bizcocho. Miren qué espectáculo lo que les decía. Es fabuloso. Y ya van a ver cómo sale de fabuloso. Bueno, con este tipo de moldes sale súper rápido. Le damos golpecitos en la mesa un poquito y lo sacamos. Y listo. Miren qué perfecto se hace. Si quieres verlo, lo tienes en mi página de Amazon. El enlace está en la caja de información. Igual que los ingredientes también, como siempre, están en la caja de información. Por aquí le estoy echando un poco de miel con agua. Pero le puedes echar, se me ocurre, una mermelada de durazno, de melocotón. Queda espectacular. Pero yo no tenía, así que miel. Por cierto, si este bizcocho no lo quieres hacer con azúcar, puedes hacerlo con miel también. Vamos a cortarlo para que veas por dentro cómo están los pedacitos bien distribuidos. Miren. No se fueron para el fondo. Y eso es por la textura de la masa. Qué espectáculo. Genial. Y el olor y el sabor. Puedes echarle también canela si te apetece. Se acerca el Día de la Madre. Mañana es el Día de la Madre en países como Venezuela. Y bueno, este es perfecto para celebrarlo, este bizcochito. Espero que les haya gustado la receta. Muchas gracias por estar allí, como siempre. Y un beso gigante. Ahora vamos a ver lo esponjosísimo que está. Nos vemos en el próximo video. Recuerda compartir, 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 para que más personas sepan que estamos aquí. Gracias por ver el video.